El grupo de medios de China, CMG por sus siglas en inglés, ha lanzado oficialmente una colaboración con Dongfeng World Group en una ceremonia celebrada en Beijing. Ambas instituciones trabajarán juntas para mejorar la comunicación integrada y fomentar la cooperación entre la industria, las universidades y las instituciones de investigación. El evento igualmente contó con la entrega por parte del fabricante de automóviles de cabezas tractoras para los camiones de emisión exterior de ultra alta definición del CMG con varias tecnologías clave desarrolladas internamente.